El abrazo de hoy no le dio fuerza Y ahora está resongando su vil condición Solo quiere tener la recompensa Y seguir abrazando la falsa emoción El espejo la encuentra dando vueltas Que si voy, que no voy y que pienso de mí El impulso le dura hasta la puerta Que difícil bajar y poder sonreír Deporte V Deporte V Siempre con vos Bueno chicos, participando de esta movida Claro si, vamos a participar de los 8 kilómetros Y bueno nada, vamos a ver que onda Decíamos recién que se vienen muchas movidas en el verano De estas características, se van a sumar ¿Qué les parece? Sí, por supuesto, sí Siempre todas las carreras, todas las domingueras Todos los sábados nos prendemos siempre Florencia, ¿só de entrenar o te venís de guapa? Sí, yo estudio profe de educación física en Trelew Y la verdad que con el profesor que enseña en esa carrera Él nos fue motivando y también nos fuimos metiendo un poquito más Y contagiando de la alegría de este deporte Así que bueno Vemos que hay gente con experiencia Amas de casa que se animaron a venir O sea que está bueno Hay de todo Sí, sí El mensaje es pasarla bien y tener un momento saludable Claro, sí, la idea es esa O sea, pasarla bien y ir adquiriendo cada vez más Estar más saludable y tratar de disfrutar digamos todo lo posible Y disfrutando también la tarde que está más estupenda Y hoy como no pude hacer día de playa, bueno disfrutamos así